Cuentan la historia, callan la alhambra Cuando el rey Maro la poseía en una torre y de su muralla Y una cristiana y de cautiva Y era tanto el embrujo de su mirada Y el porte de su cuerpo tan hechicero Ay, que de tanta hermosura que he ofrendado Y el rey Maro de Amores fue prisionero Doña Oma Por mi bien o por mi mal yo a ti te quiero Ay, Doña Oma Mi cautiva y yo soy tu prisionero Doña Oma Con un beso te daría Mi reino entero Y es que te quiero cristiana Y de tu amor yo estoy preto Ay, ven, te tengo para ti Palacio Tainí Y para tu boca un beso Dice la historia que la cristiana Cuando en la alhambra todo dormía sin que la viera logró evadirse y cruzó la vega y huyó a Castilla y en la loca ceguera de su cariño y el rey que por su cuerpo de amor moría detrás de la cristiana fue presuroso ahí y murió prisionero allá en Castilla Doña Oma, por mi bien o por mi mal yo a ti te quiero ay Doña Oma, mi cautiva yo soy tu prisionero Doña Oma, con un beso te daría mi reino entero de que te quiero cristiana y de tu amor yo estoy preso ay ven que tengo para ti, para la ciudad de mí y para tu boca con un beso ¡Gracias!